De la misma forma que se realiza a nivel nacional, este martes diferentes autoridades coordinaron acciones en una nueva reunión del Gabinete Regional Pro Seguridad en la Comuna de Valparaíso, la cual también contó con la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Dentro de las principales medidas acordadas, el control y la fiscalización de la presencia de armas es una de las más relevantes. Aumentar el porcentaje de fiscalización que se realiza en esta región en materia de las armas inscritas legalmente. ¿Por qué? Porque entre el 40 y el 50% de las armas que se cometen, que se usan para cometer delitos violentos, son armas que previamente estaban inscritas legalmente y que se dieron por extraviadas, se dieron por hurtadas o simplemente tal vez usó un testaferro para comprarla, para pasarla a alguien que iba a cometer un delito. Junto con la Policía de Investigaciones, se tomó la decisión de fortalecer el programa Modelo Territorial Cero, que se encargará de investigar el tráfico de drogas, uso de ilegal de armas, lao de activos y estructuras criminales, a través de un nuevo modelo de análisis que se va a implementar en la región de Valparaíso. Cada una de estas medidas se complementan con otras ya desplegadas en la región de Valparaíso, como ustedes ya conocen, tanto el Plan Calle Sin Violencia, el Consejo de Crimen Organizado y se hace cargo desde distintas trencheras entonces de la realidad y de las características criminales que se desarrollan en nuestro territorio. La cannabis está siendo el 70% de la droga que se incauta en Chile y todos sabemos que en la cuarta región y también en la provincia de Petorca hay plantación y hay tráfico de drogas y eso requiere focalizar control. No voy a explicar en detalle las medidas, pero se hemos definido que aquí hay una tarea estratégica en materia de la lucha contra las organizaciones criminales. Y finalmente solo reiterar la identificación de los puertos como una tarea prioritaria. Saben que hemos avanzado en San Antonio con la instalación de un camión escáner. Otra de las medidas implicó conversaciones con la Ceremi de Justicia para ir progresivamente bloqueando la telefonía celular dentro de las cárceles en Chile, partiendo con el 20% de la población penal durante el transcurso de las semanas, contando Valparaíso. De esta forma se espera a finales de este año lograr el 60% del bloqueo en nuestra región. Gracias por ver el video.